Bueno, conversamos con Mónica Mussi, de Secretaría Académica de la Unpower. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Puedes comentarnos un poco, bueno, sobre esta inscripción que salió para el segundo cuatrimestre, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, como todos los años, en el segundo cuatrimestre, nosotros también abrimos la inscripción para ingresantes, para postulantes a la universidad. En estas circunstancias actuales, bueno, tienen sus complejidades, porque ustedes saben que el ingresante viene con documentación a presentar, y eso hay que verificarlo, etcétera, pero hemos generado desde la UMPA, esto sí lo hacemos las cuatro unidades académicas de la UMPA, de la misma manera, se han generado un formulario de preinscripción, que pueden encontrarlo en todas las vías de comunicación que tenemos en las unidades académicas, o en el sitio de la UMPA, o en los portales de las unidades académicas, en el Face, en el Instagram, en el Twitter, y allí pueden acceder al formulario de preinscripción. Ese sistema, que es un sistema centralizado, pueden colocar allí digitalizados los documentos que tienen que presentar, que son muy poquitos, que son el DNI de cada persona, tienen que completar un formulario con datos de preinscripción, y ese tiene que estar completo, y también les pedimos una, si tienen el título secundario, muchísimo mejor, legalizado, pero si no, digitalizado también, pero si no al menos, una constancia de título en trámite del colegio secundario, o al menos una constancia de haber finalizado los estudios secundarios, y que adeudan alguna asignatura. Los alumnos, este año se ha prorrogado el plazo, antes, todos los años se les da hasta septiembre para que entreguen el título, este año van a tener hasta marzo del año próximo, de primer año, en la carrera que ellos hayan elegido. Sabemos que la oferta académica de la UMPA es muy amplia, ¿no? Sabemos que hay de diferentes escuelas, digamos, a las que se pueden inscribir, y bueno, digamos, tienen mucho para ver o para encontrar aquí en la universidad. Correcto, nosotros tenemos, estamos consolidando nuestra oferta académica, y cada vez intentamos ampliarla un poquito más. Por ejemplo, tenemos las carreras que tienen que ver con el área de educación, investigación, investigación, y la actuación en el sistema educativo, que son la licenciatura en psicopedagogía, y nuestros profesorados, los profesorados de la unidad académica son los más antiguos de la UMPA, que tenemos letras, historia, matemática, geografía. Y ahora, en breve, vamos a poder poner, todavía no, pero ya fue aprobado el proyecto, y tenemos la aprobación para la licenciatura también en historia. Bueno, ese es un bloque, entonces, educación e investigación. Después tenemos las carreras que nosotros podemos pensarlas como de, más de servicio y ligadas al sistema de salud y al sistema de acción social, digamos, que son nuestra carrera de enfermería, que tenemos allí la carrera de enfermería, pero también la licenciatura en enfermería, la materia de, perdón, la carrera de acompañante terapéutico, y la licenciatura en trabajo social. Bueno, este segundo cuatrimestre, nosotros en algún momento soñamos con que íbamos a poder volver al campus. Pensábamos que íbamos a poder, de a poquito, al menos algunas actividades, volver a realizarlas de manera presencial. Las circunstancias hacen que no sea posible, y creemos que la prioridad es el cuidado de toda la comunidad, el cuidado de la salud, así que, lo que las autoridades sanitarias decidan, está bien, estamos pensando en el bienestar de todos. Mi mensaje es el siguiente, en este momento, en que tantas, el acceso a tantas cosas es muy difícil, nosotros sostenemos la oferta académica, la oferta de estudio, que es libre y gratuita. En este momento, en que muchas personas disponen de más tiempo, porque hay muchísimas actividades que se han visto cortadas, no es posible mantenerlas, pero sí hay tiempo para estudiar, para leer, para estudiar, para formarse a sí mismo. Y esta es una buena oportunidad. Nosotros de a poco, y con gran esfuerzo todos los docentes de la unidad académica, han incorporado las herramientas virtuales. Y hemos tenido unos resultados muy, muy positivos. Entonces, llamamos a todos los que estén interesados a que se sumen, a que hagan la prueba, a lo mejor no pueden llevar adelante todo el proyecto que tenían inicialmente pensado, pero sí algunas materias, y bueno, hay que adelantar con la lectura, con el estudio, con el contacto con otras personas que tienen también aspiraciones formativas.